Su cuerpo Lucho, Lucho, ¿qué estoy haciendo? No soy tonto Déjame, Jorge, no te salgo, me tiro Mi pie es un asco, Jorge La rutina me tiene hasta acá No tengo amigos, no comparto con nadie Mi pie es un asco, me quiero puro matar Lucho, tranquilo, no salte, escúchame, escúchame ¡Cállate! Escúchame, Lucho, encontré un club Un club donde lo vamos a pasar increíble Con los mejores panoramas, donde vamos a comer rico Vamos a mirar los casinos, vamos a viajar por el mundo Donde vamos a conocer las medias minas, en las discotecas El club Movistar, un club para compartir, amigo ¿Con gente de verdad? Sí, gente linda, gente que usa perfume Mira, aquí tengo la estafa, un concierto Un concierto, un concierto, un concierto, no ¿Qué estás haciendo para mí? Conoce los beneficios en clubmovistar.cl Y disfruta mucho más este verano Club Movistar, un club para compartir Movistar, compartida, la vida es más A verano, queriendo la vida es más Gracias.